El mundo del fútbol ha estado ligado siempre, desde que el fútbol es fútbol, y de manera intrínseca, al apelativo al que nos vamos a referir hoy, en este episodio. Y yo la verdad es que es una palabra que el tío de mi padre me lo llamaba antes de que José Mota lo pusiera en boca de muchas personas. Joder, pues tu tío era... Era pionero. Era el pionero de la palabra. Era visionario, era visionario. Madre mía. Era un visionario. Este insulto también tiene su historia. Sí, bueno, claro. Hoy vamos a hablar de... Tuercebotas. ¿Qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Tú? Bien, mira, bastante bien. Con calor, pero bueno. Se lleva. Pues hoy vamos a hablar, como hemos dicho ya en la previa a la intro, de lo que es un Tuercebotas. Y yo no puedo empezar a describir lo que es un Tuercebotas sin recordar la figura de Marcelo el Pato Sosa. Que en la presentación del Atlético de Madrid, el pobre ya la diñó como futbolista, como futuro que hizo luego en el club. Se le puso la cruz. Vaya hostia, se pegó para atrás, ¿eh? Bueno, pues hoy vamos a hablar de esta palabra. Sí. De hecho, antes de que digas cualquier cosa, he de decir que en el fútbol siempre nos solemos fijar en los buenos jugadores. Los que son los Tuercebotas pues suelen pasar más desapercibidos hasta que sacan su genia a pasear y ya se dedican a dar los momentos graciosos del día, de un partido. Puedes ver a Messi, a Cristiano o a quien sea, pero luego ves a uno que se quede para atrás o no llega un balón o que hace un partido de mierda y ya te dices, mira, me ha sacado una sonrisa. Hemos perdido, pero me ha sacado una sonrisa. Pues esta palabra está recogida en el libro de un tío que hay por ahí, que escribió un libro que se llama El gran libro de los insultos, que define Tuercebotas como ese sujeto de nula importancia social que anda de un sitio para otro a la buena de Dios, ¿vale? Como sabemos, todas las palabras tienen sus acepciones y rara vez tiene una acepción única, ¿vale? A no ser que sea una palabra, pues que su origen no se vaya muy atrás en el tiempo, sino que sea de manera más reciente. Pero los primeros registros de esta palabra datan incluso del siglo XIII como mínimo. O sea, podríamos irnos incluso más atrás, pero los fehacientes, por así decirlo, son del siglo XIII. Y esto era antes de que el balón rodase por primera vez en un campo. Sí, claro. Claro. Así que si quieres, vengámonos por las ramas, ¿vale? Vengámonos por las ramas. En vez de irnos, vengámonos. Porque esta vez no nos estamos yendo tan lejos de lo que es el origen. No nos estamos andando con rodeos. Vengámonos por las ramas del ámbito futbolístico, ¿vale? Entonces, ¿qué es un Tuercebotas? ¿Tú sabrías definirlo? Yo te lo podría definir literalmente, que es torcer una bota. Vale, vale. No sé si voy bien encaminado. O sea, que torcer una bota es una cosa súper compleja, porque de hecho es un calzado muy resistente. Es el calzado más resistente. Lo utilizan infinidad de uniformes a la hora de trabajar. Así que si tuerces una bota, eso es que es algo complicado. Un error testil, claro. Pues como hemos dicho que nos vengamos por las ramas del fútbol, los cerros futbolísticos, nos tenemos que remontar a la época en la que el fútbol aún no era competición. No era una competición oficial. Sino que el fútbol se limitaba a ser pachangas. ¿Vale? Eran, pues yo qué sé, como cuando nos bajábamos al parque y jugábamos, que éramos equipos inventados. Apúntate esa palabra para otro día. Vale, pues todo eran pachangas, ¿vale? Pero pachangas donde se resolvía el mundo. O sea, eran competiciones importantes dentro de lo que es lo extraoficial. ¿Vale? La gente todavía no ganaba dinero. El fútbol no era una profesión. Era ócio. Sí, era simplemente ócio. Era un juego. Entonces, en una de esas pachangas de estas ligas sociales, de esos campeonatos organizados, destacó el club amateur de una fábrica de Londres. Claro, antes de nada, la historia del tuercegotas es como si fuera una leyenda urbana. Según el país en el que te encuentres, lo habrás podido oír de una manera u otra. De hecho, en Argentina hasta se atreven, si no me equivoco, a ponerle nombre a ese equipo e incluso a la palabra. O sea, e incluso al tío que bautizó la palabra. A la persona en sí a la que le ocurrió esto. El país va a reparar su cara, sí. Bueno, pues en esta fábrica de Londres, donde el hijo del dueño, sin tener talento ni habilidades, no le metía ni al arco iris, como se suele decir, ¿vale? No le metía a gola a nada. Ocupaba el rol de delantero titular, ¿vale? Disputó todos y cada uno de los partidos que jugaron. Lo que ellos no sabían, todo el equipo e incluso él mismo, es que esta persona pasaría la historia como el mejor de todos los tiempos al anotar el gol de la victoria de su equipo. ¿Por qué? Porque en la final, como estábamos diciendo, de esta liga social, un tremendo balonazo le impactó en toda la cara, tanto que se la metió para adentro, le metió para adentro la cara, y de la onda expansiva salió disparado hacia la portería y quedó encajando el gol de la victoria. O sea, rompió el empate y con ese gol ganaría el trofeo de esta liga social de la que estamos hablando. Todos los juntos tienen suerte. De hecho, se le podría comparar con Bruce Harper. ¿Te suena ese...? De Oliver y Benji. De Oliver y Benji. Este tío tiene el récord de goles en propia puerta. O sea, eleva lo que es un tuercebotas al siguiente nivel. Al máximo exponente, al máximo exponente. Es una serie que nosotros tenemos muy presente. De hecho, por aquí detrás de la cabeza de Marcos tenemos unas figuritas de Mark Lenders, de Benji Price y de Oliver Atom. Aunque yo me veo más representado con Bruce Harper, la verdad. Bueno, a lo mejor es que eres un trocebotas también. Pero cuéntanos tú más cositas, que estoy acaparando yo el micro y eso no mola. Yo vengo a decir tres ejemplos de jugadores trocebotas. Yo ya no me voy a ir a término histórico ni nada. Yo voy a ir a hablar de jugadores como tal. El primero, de los más antiguos, es el del Atlético de Madrid, el Tren Valencia. Temporada 94-95. Hace una temporada espectacular con el Bayern de Múnich. Y entonces el Atlético, presidido por Gil Marín, Jesús Gil Marín, que me acuerdo por todas las cosas que he hecho, de verdad, le fichó. Del Bayern de Múnich. Del Bayern de Múnich, sí. Que es donde se salió y por eso cogí la importancia para que le fichara el presidente. Vale, le fichó y fue un desastre. O sea, cada partido que jugaba era peor que el anterior. Hasta que en un momento en la grada hubo un cántico o gente que dijo a ese negro hay que cortarle el cuello. Claro, tú dices, espectacular el episodio de racismo que se vivía ahí. Claro, pero sabiendo los antecedentes de lo que es el frente atlético, pues como que tampoco es... Sí, pero que aún así, que estás en una época ya acercándose al nuevo milenio, siglo XXI, que poco que al menos hayamos avanzado un poco para evitar ese tipo de capítulos. Bueno, lo más importante es que salió en un anuncio de una Renault, de las furgonetas estas de Renault, la Renault Kangoo y todo. La Renault Kangoo, la mejor, tal. Y salían sus mejores jugadas. ¿Qué pasa? Pusieron un vídeo de su monigote con un balón de frente a portería y lo falló. Y se cayó, siguió corriendo y se cayó con la valla de publicidad de detrás. Todo eso en monigotes. Y claro, luego sale a por ellos y salía en la forma real, digo. Pero a este tío le querían nada y menos. Grandes éxitos del fútbol y la televisión en directo. Otro ejemplo, aunque no sé, voy a dar tres, pero es otro parecido, es a Múnique, que jugó en el Barça. Que le hicieron otra publicidad de decir, de coches también de furgonetas, disfruta de Múnique con sus mejores jugadas. Y era parecido. El segundo ejemplo que voy a dar es el de... A Múnique y Luis Padrique era, ¿no? No, Luis Enrique. Luis Enrique, perdón. Luis Padrique es como le bautizaron después. El siguiente es el de Julián Foubert, del Real Madrid. Estamos en el mercado de invierno del año 2009, la temporada 2008-2009. Y el Madrid, no sé por qué, porque yo tampoco sé qué le verían a ese chaval, le ficharon... es una cesión. No es un fichaje como tal, es una cesión del West Ham. Se le ceden desde enero hasta junio de esa temporada, que es cuando... de la cesión de media temporada. Y el chaval no zafa una tampoco. No salía del campo, no hace nada. Hasta que un día... No te voy a contar nada de qué es importante en el campo de fútbol, es que es todo fuera del campo de fútbol. Le pillaron... Hemos venido a hablar de eso, hombre. Claro, el salseo ya. Los torcebotas pocas veces hacen algo a derechas, dentro de lo que es el terreno de juego. Por eso se ponen las botas al revés, ya lo que faltaba. En un partido, estamos en un Madrid-Villarreal, temporada 2008-2009. Dentro del campo, pues todo bien, ganar el Madrid 1-0 con gol de Robben. ¿Qué pasa fue en el campo? Que este chaval, Foubert, se quedó dormido en el banquillo. Durante el partido. Y las cámaras le pillaron y Fraganti. O sea, fue surrealista total. Para los que lo podéis buscar, es que es súper surrealista. ¿Cómo te puedes quedar dormido en un partido? Ni Hazard, que es otro torcebot. Las cámaras son un nuevo espectador genuino. O sea, capaces de hacer cine. Esto es como cuando pillaron oliéndose la mano después de meterse los huevos al seleccionador de Alemania. O sea, no sé si te sonará, tío. Y en el culo también se lo metió por todos lados, tío. ¡Yas! ¡Qué rico, eh! No, no, y luego es que volví a hacerlo. Es que, tío, ese no es torcebot, ese no es torcemano directamente. O sea, no sé. Y luego, el último ya, más reciente de todos, es una temporada después, Chigrinsky, no te sonará, del Shakhtar Donetsk, ucraniano. El Barça viene de ganar el Sestete, 2008-2009, gana todo. Y la Supercopa de Europa la tienen contra el Shakhtar Donetsk, que viene de ganar la UEFA. El Shakhtar. El Shakhtar Donetsk, sí. Que viene de ganar la UEFA el año anterior, justo el mismo año que gana el Barça la Champions. Juega la Supercopa con el Shakhtar. Y una vez que gana el Barça el título, se va con el Barça en el avión porque ya lo habían fichado después del partido. Juega 12 partidos, a un nivel que puede ser el Juatú mejor y todo, de central, y esa misma temporada acaba y se vuelve otra vez al Shakhtar Donetsk porque no hizo nada. No hizo nada. O sea, fue un fichaje desastroso y encima que no aportó nada al equipo. O sea, para mí esa es la definición de 12 botas. Que llegas a un equipo, encima bueno, porque el Barça-Madrid-Atleti son tres de los mejores de Europa, o bueno, en una lista. Y, tío, que no triunfas y te echan por la puerta de atrás. Qué mejor manera de cerrar el episodio del 12 botas y cualquier episodio en general que yendo al estrellato. Y ahora me vas a entender con lo que te voy a decir. Vamos a finalizar con Drenthe, un jugador que prometía ser el nuevo Ronaldinho y nada más llegar al Real Madrid, lo primero que hizo fue estrellar el coche. Torcía las botas hasta fuera del campo. ¡Ja, ja, ja!